La Biblia No es minúscula ¿Eh? Es claramente una minúscula Todo se procesa, señor, según la planilla de ingresos ¿Usted lo habrá puesto así? No, ¿cómo voy a escribir yo mi propio nombre con minúscula? ¿Lo quiere volver a hacer? Sí, claro Bueno, la constancia, por favor, permíteme La constancia la acabo de perder Sí, la constancia no puede hacer ningún trámite Señorita, yo estuve acá sentado hace dos minutos y usted me vio, no me reconoce, no se acuerda de mi cara Necesito la constancia Ponete cómoda, sentate Bueno Contanos un poco, ¿cómo empezó todo esto, Julieta? Eh, bueno, es un poco difícil para mí Fueron tiempos muy duros Yo me equivoqué, me casé mal A ver, a ver, ¿cómo es eso de que te casaste mal? Y no lo conocía muy bien, este, ¿me equivoqué? Suele suceder Bueno, por ahí lo mejor es que vemos ¿Qué es su papá? Es mi primer programa, pero es la historia de mi vida Eh, eso no es fácil para mí Así que, les pido que por favor no se rían Y que traten de cuidar esta historia lo más posible Eh, yo también soy muy nerviosa Así que, bueno, me costó mucho venir Espero que esto sirva de algo La vida Gracias por ver el video.